vaya pere pere mire cuánto público tienden ve imagínense mira ahí arriba también hasta el público pero ya la niña también hasta allá abajo está el chambre la gente que le dijo que no usted que le dijo te conoce ella la conoces verdad que verdad que sería mejor es mejor tener amistades que en amistad de verdad pero pero resentimiento orgullo orgullo los orgullos no te llevan a la cama tengo para tomar fotos también no se abrió ya pero no pasa nada vaya entonces entonces sea un poco más por eso pero para acá pues vaya ella no 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 queremos eso pero y ah exacto ya que lo más contra de ella contra yo quiero que la gente me dé un abrazo a mí y quiero que después del abrazo vaya mira decir que no fueron amigas o sea no fueron amigas porque de grande pero cuando estuvieron chicas digamos la edad de ella o ella es la niña de colita de colita verde vaya entonces fíjate que yo a los amigos así de infancia yo les tengo un aprecio especial porque es algo que se recuerda a uno de infancia y se compartieron tal vez un poquito de jugar jack jugar salta cuerda jugar peregrina esconde leer o mamá y papá cosas así como muñecas cualquier cosa así verdad aunque exista un poquito lejos de la distancia donde donde vive usted ya no ha vivido a vivir amaya más lejos más cerca más lejos baja entonces tal vez no ha sido como que una gran amistad así que digamos verdad pero pero algo que comparten en común de pequeña pues es bonito si se hace porque por ejemplo los que se van para eeuu heidi los que van para eeuu y han dejado amistades de pequeño a donde regresan cuando viene a su valor dale 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 en el show es mini cocinando me dijo la norma así como yo la perdoné a ella ella se perdonó la norma de que escucha escucha escuché eso no tiene nada que decir de que te voy a pronunciar y nada que ver que va a tener de pedirle perdón si ya ni que no sabía la existencia de la mujer vaya vaya entonces entonces aquí es lo que estamos que se llama nadie también a mí me dijo que a mí me dijo que mire pero mire la cara cerraste los ojos pero si habla con mi mano entonces entonces heidi algo que haya que aclarar como decirle a wendy vaya wendy mira esto no me gustó de vos en ese tiempo para que ella sepa pues tal vez qué cosa fue y voy a decir nunca nunca pasó previamente pero nunca le escuchaste o si le escuchaste decirlo a ella escuchó de la boca de ella se le llama calentamiento al calentamiento global calentamiento global la parte que decide que no no hubo chance como que ella se defendía no que un solo le fuiste boom al mensaje mirar cuál era cuál es tu chirria niña pero era diferente que me dijeron esto esto y esto quiero preguntarte si es cierto porque si es cierto se me sincera y decímelo es diferente que ella le dijo miramos hablando esto de mi voz de esto bichita que no se quede que es muy difícil porque directamente la bloqueo vaya entonces hay algo yo creo que si no pasó nada como le decía el otro día si no pasó nada que de verdad hayas representado un peligro peligro un hombre por medio y nada de eso no tiene nada de malo le gustó el abrazo ya estuvo si fue sincero usted 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 es orgullosa y tiene así como como que si le hacen algo yo no no y no es bueno eso verdad usted hay que dejar el orgullo por el lado yo no estoy orgullosa porque si fuera orgullosa achicharrado con la mirada a ver cuánto hubiera baleado ya si mis ojos te dan balas eso bendito pobre memo si fueran ayer ya fuera colador memo que no te va a dar a la nayely no te va a hablar que le has hecho yo no sé por henry está peleando ahora ya va a comerla yo diciéndole que la amo porque yo le estaba diciendo que la amo le digo yo porque esta camila es volar a robar marido vino aquí a cuatro casos que le robó el gordo ahora yo a la mamá que me quita el coco y lo mas chistoso que ella misma la metió al cana no pero yo es que yo le dije que la amo y le dije que le démonos un abrazo sincero porque ajá ajá cuando le conviene anda así si o no dijiste eso Ibaña Vos mi amada mía, acordate de la... Ah, te sabe algo, ah. Entonces, Wendy, Heidi, Heidi, Wendy. La Didi. La Didi. Lili. Lili. Ah, porque ya va a acabar la pila. Así. Didi. Entonces, Wendy, Heidi, Heidi, Wendy. Ah, las tres van, qué chido. Neidy, Wendy. La Lady es buena, la Lady. Sí, la Lady. Wendy, Neldy, Wendy, Greddy. Greddy, Neldy, Lady. Se fue la Lady, pero puede llegar la Wendy. Sí. Somos de Wendy. Somos a necesitar tu maleta, te vas a ayudar. Wendy 4K. Ya, Lady. Ah, official. Anda, saca los que son. No, es que me quieras meter, pero tu papá no vivís con ellos. No. Me vio con ellos. Ah, es que ella como en todo algo, ah, como que... Estás ya con ellos desde antes, 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 antes. Sí. Es que sí, estuve acompañada. ¿Estuviste acompañada? Sí. Ok. Sí, no, ya lo conté. Ajá. Me di, para ser sincera, desde ahorita, porque vos escuchaste que lo dije, quizás... No recuerdo, yo en el en vivo. En el vivo vos dijiste muchas cosas. Sí, yo lo estaba escuchando. Pues sí, ahorita las estoy recargando, para que, pues sí, para... Que no haya mal escondido. Vale. Ok, entonces... Vale, ok. Entonces yo no es que yo quiera meter cizaña, porque no. Pero, pero, no. Escúchame. Escúchame.